Hola somos Paw Patrol y somos un cuerpo de cachorros rescatistas, y aquí los perros hablan y tienen trabajos remunerados. Hola soy el nuevo alcalde de Adventure City y me gustan los gatos y soy evidentemente malvado. Voy a reformar la ciudad con muchas extravagancias. Oh no. Hola soy Liberty, por favor, ayúdenos a detener las hedonistas e intenciones del nuevo alcalde malvado. Bueno. No pienso ir a Adventure City porque tengo traumas. Vas a ir y te va a gustar. Bueno. Ya hemos llegado a nuestro nuevo centro de control de la ciudad, que para nada será un futuro juguete en venta. Quiero dar un espectáculo con fuegos artificiales, pero está lloviendo. Quita las nupes con tu ciencia. Pero aquello podría provocar un desastre medioambiental. Que las quites dije. Bueno. Oh no, he creado un desastre con los fuegos artificiales. Resolveremos la situación con nuestros nuevos vehículos que para nada serán futuros juguetes en venta. Logramos rescatar a la gente, pero cometí errores que me han hecho sentir inseguro. Oh no, ahora he creado un desastre con el metro de la ciudad. Volveremos a resolver la situación con nuestros nuevos vehículos que para nada serán futuros juguetes en venta. Logramos rescatar a la gente, pero volví a cometer errores que me han hecho sentir inseguro. Será mejor que tomes un receso, nosotros continuaremos salvando la ciudad. Te dije que no era buena idea venir, ahora me ofendo y huyo. Oh no. Somos los secuaces del alcalde y hemos capturado al perro ofendido. Oh no, el alcalde está encarcelando a todos los perros de la ciudad. Me he dejado atrapar para rastrear la ubicación de la cárcel y así poder liberarte. Pero no sé si pueda seguir siendo un Pau Patrol, me invade el miedo y la inseguridad. Es normal tener miedo, lo importante es seguir adelante y no rendirse. Ahora he aprendido la lección. Escapemos. Bueno. Oh no, ahora he provocado un desastre medioambiental. Volveremos a resolver la situación, pero esta vez se nos une Liberty con su nuevo vehículo, que para nada será un futuro juguete en venta. Logramos rescatar a la gente, y esta vez he recuperado mi confianza. Qué bien. Y ahora soy una miembro oficial de Pau Patrol. Qué bien. Ahora te condenamos a pena capital por crímenes de lesa humanidad. Qué mal.